Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya va siendo costumbre en el canal cuando tenemos pausa aunque ya tenía mucho tiempo que Horikoshi no descansaba tenemos un nuevo preguntas y respuestas así es el día de hoy no tendremos episodio del manga esto debido a problemas de salud de Horikoshi que esperemos que se recupere muy pronto pero bueno la próxima semana si se viene un capítulo espectacular de igual forma en este vídeo estaremos respondiendo a sus preguntas así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno la pregunta número 1 es dejada por nicolás uwu que nos dice creen que la clase 1a se esfuercen y algunos logren evolucionar sus quirks oko 6 para ir a buscar a deku y bueno creo que será muy clave la determinación que tomen los miembros de la clase 1a o bueno actualmente ya la clase 2a aunque algo que si debo añadir es que muchos están creyendo que realmente ocurrió un salto del tiempo muy grande cuando en realidad solo fue un mes de diferencia desde que tuvimos la enorme guerra hasta la nueva aparición de deku por lo que en un mes para alguien común y corriente será muy difícil aumentar de poder posiblemente todoroki y katchan logren obtener algo sobresaliente pero de los demás lo veo complicado en el caso de deku es muy diferente ya que él pudo acceder a sus portadores y por eso tendrá una evolución tan grande pero aún así creo que parte de la trama en este último arco va a ser la relación entre los alumnos de la clase 1a y los motivos de deku para abandonar la ua por otro lado también nos pregunta creen que en algún futuro capítulo deku y stain se vuelvan a encontrar y bueno esto se me hace muy interesante ya que como sabemos actualmente la mayoría de la población están refugiados en las diferentes escuelas de héroes por lo que prácticamente el resto de la ciudad está vacía y en todo este territorio los prófugos de la justicia han hecho de las suyas stain incluido la verdad es que yo creo que este es el escenario que stain estaba buscando es decir que los falsos héroes hayan renunciado y que actualmente solo se queden los que de verdad tienen ese espíritu heroico por lo que no creo que él se dedique a atacar a los héroes sino más bien va a ser una especie de anti héroe o vigilante es decir se encargará de proteger a las personas que aún quedan afuera de estos refugios y tratar de combatir a los villanos de hecho es posible que haya tenido alguna especie de contacto con deku ya que como recordaremos anteriormente stain si reconoce a deku como un verdadero héroe por otro lado todavía no se nos deja en claro que había platicado con all might por lo que yo veo muy probable que stain en este momento forme parte del grupo de deku el cual se encarga de proteger a las personas que no están en los refugios o al menos esa es mi perspectiva y por último nos dice como creen que reaccionen los amigos de deku al enterarse del one for all bueno básicamente ya tenemos la primera reacción que estos sorprendidos y sin entender muy bien lo que está ocurriendo pero creo que debido a conocer a deku también van a entender la enorme responsabilidad que deku estaba cargando sobre sus hombros es decir tener el peso y la responsabilidad del héroe número uno no es cualquier cosa por lo que creo que ellos son personajes que podrán entender a deku y respaldarlo si es necesario pero como dije yo creo que en este arco se va a analizar mucho al respecto de esta decisión y como afectó a todos pero bueno ahora si pasamos con la pregunta número 2 que es de christian roa roa que nos dice que tanto piensan que le costará a izuku derrotar a muscular en esta ocasión creen que tenga que usar el 100% otra vez o con el porcentaje que él domina actualmente más los poderes de los portadores del one for all será suficiente y bueno esta es una pregunta muy interesante de hecho en el directo pasado debatimos un tanto al respecto y la verdad es que se me hace interesante analizar esta situación en primera instancia el título del próximo episodio ya espoileado en la revista dice el poder completo del quirk del héroe número uno de la nueva generación y bueno como ya lo había comentado yo anteriormente creo que esta es la presentación de deku badass es decir es cuando un protagonista obtiene un nuevo poder y ahora debes de presentar ese nuevo poder por lo que creo que claramente esto va a ser una humillación o una masacre contra muscular ya que deku debe lucir su nuevo poder y como un rival que en el pasado le costó muchísimo derrotarlo actualmente puede vencerlo fácilmente demostrando de esta manera su increíble cambio en poder pero bueno también hay que considerar que actualmente muscular es uno de los personajes más fuertes físicamente al menos que hay en boku no hero academia es aquel personaje que logró resistir varios golpes de deku a máxima potencia en el pasado por lo que como demonios derrotarías a un personaje de este calibre pero bueno en primera instancia creo que al menos en velocidad deku será muy superior sumándole también la sensación de peligro creo que muscular no tendrá la oportunidad de golpear ni siquiera una vez a deku por otro lado creo que deku ya debería haber encontrado una forma de utilizar su máxima potencia para acabar con él es posible que deku ya pueda usar el 100% de su fuerza en sus nuevos ataques aunque también existiría la posibilidad que nos muestren un nuevo quirk el cual sea tan devastador que pueda dejar a muscular fuera de combate con un simple movimiento pero bueno hay muchísimas posibilidades de como deku podría derrotar a muscular con un nuevo quirk o simplemente con fuerza física pero finalmente yo creo que esta será una batalla desbalanceada es decir totalmente a favor de deku y bueno muscular va a caer en el próximo capítulo si o si además que espero que sea con menos de 5 golpes de deku porque hicimos una apuesta pero bueno ahora si pasamos con la pregunta número 3 que es de Restorm Band y nos dice como creen que sea un reencuentro de deku con su mamá o sus antiguos compañeros de la ua posdata adoro su contenido muchísimas gracias de verdad y bueno algo que se me hizo muy interesante y que habíamos venido comentando hace varios episodios es como iba a reaccionar la mamá de deku ante toda esta situación ya que a ella se le había hecho una promesa de mantener seguro a deku y bueno minutos después sale roto de todo el cuerpo por lo que estaba claro que su decisión era decirle a deku que dejara de ser héroe y supongo que la decisión que tomó deku actualmente es sin consultar a su madre ya que pienso que ella jamás lo habría permitido por lo que se me hace muy interesante un reencuentro entre estos dos para ver la opinión de su madre y de hecho un momento que me encantaría ver es que su madre a pesar de todo el peligro que conlleva apoya a deku a ser un héroe ya que como recordaremos en el pasado ella no fue capaz de apoyarlo en el momento en que deku le pregunta si podía hacerlo por lo que sería una gran evolución de parte de ella que a pesar del peligro que conlleva apoya a deku en su camino como héroe número uno por otro lado sus antiguos compañeros yo creo que comprenden la situación de deku pero también deben decirle que ellos son héroes y están dispuestos a salvar a quien lo necesite incluso si es el mismo deku por lo que tarde o temprano deku debe comprender y también será respaldado por sus compañeros para una posible batalla final y la verdad estoy muy emocionado en como nos muestran todo esto y ahora si pasamos con la pregunta número 4 que es de silangue de y nos dice ¿crees que tomura tenga de rehenes a la clase 1a para que deku vaya en su rescate? y bueno una pregunta muy interesante es que como sabemos shigaraki tiene el quirk de búsqueda con lo cual no es necesario hacer esto ya que simplemente puede encontrarlo en cualquier lugar y creo que esta es una de las principales razones por las que deku decidió abandonar la ua es decir para no poner en peligro a sus compañeros aunque creo que es posible que el quirk de búsqueda tenga alguna restricción y deku la esté usando para no poder ser localizado tan fácilmente o tal vez alguno de sus quirks también le permite entrar en modo incógnito o tal vez hacerse invisible sería épico y esto definitivamente anula el quirk de búsqueda creo que sería bastante útil por otro lado una de mis mayores predicciones es que la batalla final al puro estilo de harry potter se va a desarrollar en la ua y de hecho algo que estábamos comentando y se me haría realmente épico es que con el propio objetivo de encontrar a deku shigaraki decida atacar con todo lo que tiene a la ua para así acabar con el último refugio de los héroes en este momento cuando todo parezca perdido y no haya oportunidad aparezca deku diciendo la mítica frase todo está bien porque yo estoy aquí la verdad es que ese escenario me encantaría verlo y espero que ocurra próximamente en el manga horikoshi escúchame por favor pero bueno pasamos con la pregunta número 5 que es de magic knight y nos dice creen que shigaraki y davi logren ser evangelizados cual creen que será el destino de estos dos personajes amo sus videos y bueno creo que algo interesante de estos dos personajes es que tienen cierta dualidad a pesar de ser villanos increíblemente terribles y que han cometido diversas atrocidades tenemos a los héroes intentando hacer que se reivindiquen o que sean evangelizados como se dice esto tomando en primera instancia la familia todoroki y por otro lado el mismo deku ambos con este mismo objetivo creo que la situación será así uno de ellos podrá regresar al camino del bien relativamente y otro de ellos morirá al menos desde mi perspectiva creo que el más probable en ser evangelizado o que al menos se arrepienta de todo lo que ha hecho sea shigaraki ya que sabemos que él originalmente no era una mala persona y para convertirse en esto llevó un camino terrible en el cual prácticamente todos lo ignoraban y nunca llegó un héroe en su auxilio siendo el único que apareció all for one y aquí comenzó esta terrible relación por otro lado davi o touja desde un niño no pudo ser controlado o hacerlo comprender la situación por lo que creo que actualmente será muy complicado hacerlo cambiar de opinión aunque posiblemente antes de que davi muera podamos ver un rayo de esperanza de touja pero como dije a él si lo veo muy complicado de evangelizarse por otro lado sabemos que el prota está buscando evangelizar a shigaraki por eso lo veo mucho más probable pero ya veremos que es lo que ocurre y también ustedes déjenme en los comentarios quien piensan que será evangelizado de estos dos y bueno ahora si pasamos con la pregunta número 6 que es de Biketronic77 y nos dice una pregunta el modo berserk de Izuku es una combinación de todos los quirks de los portadores del one for all y mi segunda pregunta es cual fue el primer quirk que despertó de los portadores del one for all saludame saluditos saluditos y bueno la primera pregunta se me hace interesante hasta este momento no se ha confirmado que es realmente la forma berserk de acuerdo a un análisis podría suponer que es una fusión también podría ser una especie de despertar de un nuevo quirk aunque Deku no se dio cuenta en ese momento la verdad es que me gusta la idea de que Deku en algún punto pueda fusionar todos sus quirks para obtener una forma definitiva creo que se me haría algo bastante épico y por otro lado el primer quirk que despertó oficialmente es látigo negro aunque como sabemos en un principio tenía el poder básico del one for all que es super fuerza y super velocidad pero es posible que nos sorprendan con algo y decirnos que realmente ya había despertado un quirk antes de que lo supiéramos y ahora si pasamos con la pregunta número 7 que es de Cristóbal Taiba y nos dice tengo dos preguntas como consiguió Deku la capa de Gran Torino se la dio este o la robó del hospital y la número 2 cual sería la función de Gran Torino en la historia a partir de aquí porque por algo el autor lo mantiene vivo o no y bueno esto se me hace muy interesante hasta el momento no se ha confirmado si Gran Torino sigue con vida ya que la última vez que lo vimos estaba en una condición bastante grave y bueno hablando de la capa de Gran Torino veo dos opciones posibles en primera instancia que Gran Torino efectivamente haya muerto y en su honor Deku esté portando esta capa además de que recordemos que uno de sus propósitos es evangelizar o salvar a Shigaraki por lo que de cierta forma estaría llevando la voluntad de Gran Torino en la misma capa de hecho sería un caso similar si Gran Torino no murió pero debido a sus heridas tuvo que retirarse en este caso el mismo Gran Torino le habría dado su capa para seguir manteniendo su voluntad en Deku y de la misma manera que lo hizo Nanashimura encargarle esta situación que ellos no pudieron resolver en el pasado y por otro lado en caso de que Gran Torino siga vivo creo que será la conexión con el pasado de Shigaraki es decir para explicarle a él los motivos que los llevaron a abandonar a su familia además de cuánto sufrió Nanashimura al abandonarlo creo que esto podría ser clave tal vez en la evangelización de Shigaraki pero bueno pasamos con la pregunta número 8 de HP como la marca que nos dice bueno viendo cómo va el manga creen que Endeavor pueda volver a ser el héroe número 1 por el momento antes de que Deku vuelva a ese camino y la verdad es que se me hace muy interesante ya que como sabemos la situación actual en Japón es un verdadero desastre y la confianza en los héroes ha caído de una manera increíble claramente como se nos comentó anteriormente toda esta responsabilidad cae sobre los hombres de Endeavor quien era el actual héroe número 1 aunque sencillamente no pudo con este puesto debido a la enorme amenaza que tenía enfrente en este caso creo que Endeavor va a ir recuperando poco a poco la confianza de la sociedad aunque creo que de la misma forma Deku va a ir cargando con más y más responsabilidad al respecto de ser el héroe número 1 para que así el paso de esta feta sea mucho más claro con un Deku actuando mano a mano con Endeavor pero ya iremos viendo cómo se desarrolla la historia y bueno pasamos con la penúltima pregunta la pregunta número 9 que es de Luis Ángel Díaz y nos dice pregunta ¿qué creen que hará Bakugo al saber que Deku se fue? y esa es una gran pregunta ya que una cosa son el resto de los compañeros de la UA que apenas se van enterando del One for All pero como sabemos Bakugo ya tenía conocimiento al respecto de hecho se me haría muy probable que el mismo Bakugo haya seguido a Deku en su camino es decir que de igual manera se encuentre en la parte externa de las ciudades apoyándolo y también habiendo abandonado la UA aunque también está el otro caso en el cual tal vez Deku le dejó encargado a todos sus compañeros de la clase 1A mientras él se alejaba la verdad es que veo que ambos escenarios son bastante probables pero conociendo a Bakugo y su amor por Deku si es que no está junto a él yo creo que se ha dedicado a buscarlo durante todo este tiempo y esto podría dar una escena muy intensa en el reencuentro de estos dos pero bueno ahora sí pasamos con la última pregunta que es de Giselle Aranibar que nos dice ¿qué creen que estuvo haciendo Overhaul en todo este tiempo? después de que lo ayudaran a salir de la prisión y bueno como sabemos después del escape del Tartarus todo esto se descontroló y una enorme cantidad de villanos está libre algunos con historias que deberán ser exploradas como es el caso de Stain el mismo Overhaul tal vez Gently Criminal y La Brava además de esta chica que se parece a Deku All Might y Cernay pero bueno hablando específicamente de Overhaul creo que su principal motivación será recuperar su Quirk de una u otra forma y una de las mejores formas de lograrlo es infiltrarse para encontrarse con Eri nuevamente la cual podría regresarle sus brazos y de esta manera él también podría usar su Quirk nuevamente y creo que este será uno de los principales objetivos además de que me encantaría ver un reencuentro de estos dos claro con una Eri mucho más determinada y tal vez una revancha contra Mirio ahora sí en condiciones esto podría ser realmente épico pero bueno de esta manera terminamos preguntas y respuestas me encantaría que me dejen su opinión al respecto en los comentarios la verdad es que se me hace muy interesante hablar de todo esto y espero que a ustedes también les guste no olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse si no lo están para seguir viendo este tipo de videos además de que la próxima semana se viene un capitulazo de Boku no Hero Academia pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a J Daniel Alvarado y ahora sí sin nada más por añadir adiós